Maniatada boca abajo y cubierta con una sábana, así fue encontrada una anciana de 86 años de edad, quien presuntamente fue víctima de robo y secuestro por parte de un hombre y una mujer, quienes se hicieron pasar como clientes de costura y mantuvieron en su poder a la adulta mayor dentro de su propia vivienda por casi una hora. Llegaron los hombres, ese chico como la muchacha, que le arreglaran un pantalón. Ya, bueno yo como yo cozo, le digo pasen, pues yo no iba a pensar que me iban a hacer esto. Cuando ya estaba ahí parada, cuando acordé que el hombre ese me cogió los brazos para atrás y me cogió y me amarró y me amarró la boca y me llevó y me tiró a la cama. La mujer fue auxiliada por sus vecinos, quienes al escuchar quejidos que provenían desde la casa de la anciana, ingresaron y la encontraron con las manos y pies atados con dos abrazaderas de plástico y la boca cubierta con cinta. La señora estaba ahí al lado y yo fui a, como mi hijo siempre sale así, yo fui a mirar y la tenían cerrada la boca, le habían tapado la boca a la señora. Una vez recibida la alerta, la policía judicial acudió hasta el sitio y al verificar la escena, entre los indicios encontraron un celular que pertenecería a una de las implicadas, quien junto a sus cómplices ya estarían identificados. El caso, ya Fiscalía tiene conocimiento, se ha avanzado en el forcejeo con la adulta mayor, se le habían quedado uno de los celulares y los ciudadanos al ver que la adulta mayor solicitaba auxilio, acudieron a su correla y fue que entonces las personas habían salido a precipitada carrera. Una cámara de seguridad en una de las viviendas mostraron el momento en que tres personas llegan hasta el sector, dos de ellas se dirigen hasta la vivienda de la adulta mayor y una tercera persona se queda en una esquina de campanero. Ante esta situación moradores piden que este atroz hecho no quede en la impunidad. Santa pobre señora, como le pegaron, la amarraron, la estrofiaron. Una señora que no se mete con nadie. No es justo que delincuentes entren a la casa y la hayan dejado como la hayan dejado. Así que por favor pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto y que esto no se quede así. Para Últimas Noticias, informó Tatiana Toala.